Bien, vamos ya en plan serio. Por favor, antes de comenzar y llamar al primer concursante, ruego que durante la participación que estemos calladitos para facilitar que la persona que está arriba cantando esté concentrado, no se despiste y pueda desarrollar mejor el tema. ¿De acuerdo? Gracias, anticipadas. Bueno, vamos a comenzar y vamos a llamar al escenario a nuestro amigo Alberto Román. Un aplauso, Alberto. Bienvenido, yo te traigo el micrófono. Diles aquí a los amigos el tema que vas a interpretar. Gracias. Latino, de Francisco. No es por casualidad que yo tenga el color del trigo en el verano. No es por casualidad que tenga yo mi hogar junto al Mediterráneo. Que sienta el corazón como una bendición que guarde mis anhelos para colmar de amor, de fuego y de ilusión a la mujer que quiero. Latino, tengo el calor de una copa de vino, mitad señor, mitad corre caminos, como una estrella sigo mi destino. Bohemio, con la mirada y un loco en mis sueños, algo poeta y forjador de sueños, un vagabundo solitario al sol. No es por casualidad que yo sienta el amor de forma diferente. No es por casualidad que viva la pasión, apasionadamente. Que no pueda guardar jamás fidelidad y de ello se deduce. Que tras de una pasión, que tras de una pasión, no es otro el amor, todo lo que reduce. Latino, tengo el calor de una copa de vino, mitad señor, mitad corre caminos, como una estrella sigo mi destino. Bohemio, con la mirada y un loco en mis sueños, algo poeta y forjador de sueños, un vagabundo solitario al sol. Latino, tengo el calor de una copa de vino, mitad señor, mitad corre caminos, como una estrella sigo mi destino. Bohemio, con la mirada y un loco en mis sueños, algo poeta y forjador de sueños.